Hola, bienvenidos al curso de Algoritmia en Python. Vamos a hacer el ejercicio 6 de la práctica 4, que es muy sencilla, a partir de las funciones que hemos creado anteriormente, que es calcular el módulo de un vector de n dimensiones. Voy a crear el archivo. Práctica 0.4, ejercicio 0.6. Voy a importar from mi archivo de útiles la función str-to-num-list que hemos creado en ejercicios anteriores. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es también importar la salida de error. Voy a empezar a pedir el vector y lo voy a convertir en una lista. Con esta función. Como sé que esta función me va a devolver un error si el usuario lo introduce mal, pues simplemente voy a imprimir el error por la salida de error. Por otra parte, ahora lo único que me quedaría es calcular el módulo, que sería print. El módulo del vector es donde lo que voy a meter aquí será el módulo de la lista que yo he introducido. Como módulo no lo tengo programado, lo tengo que programar ahora. voy a calcular la suma de los cuadrados de cada elemento de la lista. Empezando con suma igual a cero, pues for e in lista, sum más igual, lo que teníamos en suma, más el elemento de la lista al cuadrado. Finalmente, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada. Para sacar la cuadrada necesitamos traer de módulo de math import el SQRT. Y lo único que hacemos es el QRT de la suma. Y con esto ya tenemos calculado el módulo y realizada la función. Se ejecuta el programa. Damos un vector, 1, 1, 1. Pues me da que el vector es 1,73. Si le pongo otro vector, por ejemplo, 2, 3, 4. Pues me da el módulo correspondiente.